No puedo creer de que tú te quieras ir No puedo creer que me deje solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Ay amor, por ti me voy a la luna chiquita No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que mi amor se quiera ir Gracias.